La Comisión de Gobierno, Justicia y Reglamentos del Ayuntamiento de Celaya sigue con la modificación del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno para cumplir con el punto de acuerdo que desde hace más de un año el Congreso del Estado presentó para exhortar a todos a que cumplan con lo estipulado en la ley y tengan los espacios adecuados para los llamados toritos donde serán remitidos los conductores que sean detenidos en estado de ebriedad. El acuerdo publicado el 28 de abril del 2017 se establece que tanto el Ejecutivo Estatal como los 46 municipios del Estado de Guanajuato tendrán un plazo de 90 días para que adecúen sus reglamentos y en caso de los ayuntamientos que no contaran con esta infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios, se contempló el plazo de un año. El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno en el Ayuntamiento, José Fernando Sánchez Méndez, dijo que además de estar modificando el reglamento en el cual se pretende incluir que los conductores detenidos en estado de ebriedad y sean remitidos al torito, además de pagar una multa respectiva de 5.600 pesos, se les quitará el auto y este será llevado al corralón, pero también tendrán que hacer servicio comunitario como una responsabilidad civil. Físicamente los espacios para las personas que vayan a ser recluidas por faltas administrativas como por ejemplo ir conduciendo en estado de ebriedad, pues bueno, hay sanciones de reclusión hasta de 20 o hasta 36 horas en caso de alguna reincidencia. Entonces, pues bueno, ya se tienen los espacios, están en la Comandancia Norte, pero hay un detalle muy importante que nosotros hemos querido cuidar y poner mucha atención. Además de que, en el caso de algunos conductores sean recurrentes, se les retirará la licencia de conducir de por vida. También están a la espera de que la Procuraduría de los Derechos Humanos les apruebe los espacios que en esta delegación norte se tienen. Con información de Luis García, para Vía Noticias, América Ortiz.